Vamos a hacer un incienso puro y verdadero para hacer limpieza en toda su casa, eliminar. El incienso puro y verdadero se debe usar de resinas aromáticas de los árboles, también de las hojas aromáticas. Se debe usar para, de alguna manera, pedir bendición, protección e iluminación directamente se debe ofrecer. Acá tenemos hojas de eucalipto, esto es una resina, un incienso de resina de un árbol. Esto es palo santo, esto es también, vamos a mezclar todo el incienso, vamos a mezclarlo. Vamos a echar el café también a mezclarlo. La azúcar, el poquito de perfume, poquito de perfume y el aceite de almendras, la mitad de este poquito. Vamos a mezclar bien. Vamos a prender las pastillas de carbón y a prender el incienso. Vamos a prender un poquito, lo apagamos un poquito para que suelte el humo. Y ya lo podemos esparcir por toda la casa. Lo esparce por todo el lugar de su casa. Y le pide a Dios que bendiga su hogar, que lo proteja y le hace esta ofrenda para que Dios dirija toda su vida. El incienso es un significado de ofrenda, es una ofrenda hacia Dios, de respeto y también... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!